¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vox. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vox. De la honda mirada de Ignacio de Loyola, brotó un ojito de agua la fuente primigenia del amor. Y esa clara vertiente creció como una ola para inundar al mundo con su santa misión. Se plantó en Nicaragua, en los años sesenta, la gran mítica piedra donde se alzó un humilde pabellón. Y esa sabia semilla cayó en la tierra fértil para ser el fermento de un proyecto de hermosa dimensión. Somos buca, somos buca, veritas, liberar y voz. Con esta verdad clara y fecunda, seguimos la ruta con la mirada puesta en la nación. Somos buca, somos buca, somos buca, toda una aventura espiritual. Donde el humanismo, la cincera cultura forjará, hombres y mujeres para los demás. Como una barca airosa navega el alma mater, en pos de un horizonte de amor y dignidad. En franco desafío contra los egoísmos, alzamos con orgullo la solidaridad. Inspirada en los firmes valores y que nacíanos, luchando por la vida, la justicia y la paz. Avanzamos seguros, venciéndonos escollos, comprometidos siempre con nuestra sociedad. Somos buca, somos buca, veritas, liberar y voz. Con esta verdad clara y fecunda, seguimos la ruta con la mirada puesta en la nación. Somos buca, somos buca, somos buca, toda una aventura espiritual. Donde el humanismo, la cincera cultura forjará, hombres y mujeres para los demás. Somos buca, somos buca, somos buca, veritas, liberar y voz. Con esta verdad clara y fecunda, seguimos la ruta con la mirada puesta en la nación. Somos buca, somos buca, somos buca, toda una aventura espiritual. Donde el humanismo, la ciencia y la cultura forjará, hombres y mujeres para los demás. Somos buca. Somos buca, somos buca, veritas, liberar y voz. Agradecemos esta melodía que nos ha facilitado de su fonoteca, el medio Criterios. Y le agradezco a Oñadíquel que se haya puesto las pilas para forrarla con las imágenes. Porque es una pieza auténtica, la musical y el forro, o el forrado, mejor dicho, rápido, Oñadíquel, pero que cierra a la Universidad Centroamericana, la UCA. Y conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Y es casualmente la libertad lo que le duele hasta lo más profundo de la dictadura que desde la UCA y desde cualquier otro reciente universitario se haya venido ejerciendo en Nicaragua. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto porque es la noticia del día y perdónenme que sea monotemático hoy, pero no hay nada más importante. Para mí, por lo menos, como ex alumno de la UCA, que hablar de lo que ha ocurrido con el alma mater. La UCA no son edificios definitivamente, ni son estructuras. La UCA somos nosotros. Y nos duele lo que está pasando. Pero, más que doblegarnos, más que vencernos, más que achantarnos, lo que ha hecho la dictadura hoy es comprometernos más. Comprometernos más a alcanzar el objetivo. Más adelante estaré hablando de esto. Hoy es una fecha lúgubre, funesta, luctuosa. Por eso he decidido vestirme de negro, porque la universidad centroamericana, la que conocemos hasta hoy, va a desaparecer temporalmente. Óigame lo que estoy diciendo. Va a desaparecer temporalmente. La UCA no va a desaparecer definitivamente. Pero duele lo que pasa. Duele lo que pasa porque la UCA, para una cantidad de nicaragüenses que nos formamos ahí, y los que estuvieron antes de nosotros, y los que estuvieron después de nosotros, es nuestra casa de estudios. Es y será siempre nuestra casa de estudios. Arranco con esta canción. Verdad, y es conmovedor el momento. Es difícil contener las emociones. Es difícil hacer un programa. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque la UCA exige que lo hagamos. Nos formó para eso, para estos momentos. Vamos a hacerlo. Gracias por estar con nosotros siempre. A través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Luis Galeano, periodista y Café con Voz en Nicaragua. Gracias a quienes están ahí con nosotros a través de la red social Facebook. A quienes nos están siguiendo por medio de Café con Voz Nicaragua, nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por esa fiel sintonía. Muchas gracias por esa fidelidad. Y muchas gracias por preferirnos todos los días. ¿Cómo estamos? A pesar de todo, firmes y dignos. Usted siempre sienta que por muy cuesta arriba que esté la cosa, usted debe sentir que la firmeza y la dignidad debe acompañarnos siempre. La dictadura pretende que nos sintamos derrotados con estas cosas. Duelen, sí. Pero lo que hacen es apuntalar, afianzar el compromiso, afianzar nuestra convicción de que lo que estamos haciendo es lo correcto, ha sido lo correcto y va a ser lo correcto. www.cafeconvoz.com Esa es nuestra página web, recuerde www.cafeconvoz.com Ahí encuentra información de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Así que muchísimas gracias por siempre mantenerse bien informado en www.cafeconvoz.com León Leo, algunos mensajes que ustedes han enviado a través de Superchat CJNICA25 Le mandamos un abrazo. Viva la compañía de Jesús, viva la UCA, dice ahí en el YouTube, en su mensaje, en su Superchat. Harold Castillo Las dictaduras no caen con comunicados, ni con sanciones, ni con condenación. Caen con armas, aunque no estés de acuerdo. Luis, no estoy de acuerdo, Harold Castillo, pero respeto tu opinión. Sonatina, hoy todos somos UCA, dice. Así es, todos somos UCA hoy, en este día difícil. Difícil. Vamos a seguir siendo UCA. Hemos sido UCA, vamos a seguir siendo UCA. Porque la UCA, y ese es uno de los eslogans más hermosos que había escuchado de una universidad. Formamos, no a los mejores del mundo, formamos a los mejores para el mundo. El eslogan de la universidad centroamericana. Formamos, dice la UCA, formamos a los mejores para el mundo. Y aquí estamos. Los que hemos estado en ese cuadro, en algún momento como estudiantes de la universidad centroamericana, nos sentimos absolutamente orgullosos de los que somos. Nunca nos vamos a avergonzar y vamos a sacar pecho todo el tiempo de ser UCA. Somos UCA y vamos a hacer UCA siempre. Doña Díky no estudió en la UCA. Quiso estudiar en la UCA, no pudo estudiar en la UCA, pero se siente UCA también. Todos los que amamos la educación superior de calidad, nos sentimos UCA y vamos a hacer UCA siempre. Por supuesto que sí. Recuerde que sus me gustas son muy importantes y les agradecemos cada uno de ellos durante este programa. Gracias por ubicarnos siempre con ellos a través de sus me gustas. Nosotros logramos que nos ubiquen entre los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Digitales, señor Díky, el que quiere ver 1500 hoy, ¿será que los alcanzamos? Ustedes tienen los me gustas en sus manos. A la gente de Costa Rica que nos está viendo a través de Tica Visión, el canal joven de Costa Rica, el canal joven que transmite los programas de Nicaragua y para los nicaragüenses y para los ticos, gracias por esa fiel sintonía en las dos ediciones, bueno, la primera en la edición de la noche y en la edición de la mañana. Gracias de verdad por preferirnos. Más adelante, para hablar de esto que es la noticia del día, el doctor Ernesto Medina, ex rector de la UAM, especialista en temas de educación, nos va a acompañar. Aquí está la portada de este día. El zarpazo de la dictadura a la UCA y al país en general. Vamos a estar abordando al doctor Medina que con mucha amabilidad ha decidido desvelarse, dice que nos está esperando, pero que la situación lo requiere, lo requiere. Y hay que cerrar filas en este momento porque esa alma mater, la más grande, la insignia, la escarapela, nuestro estandarte, la UCA, merece que hagamos todos los sacrificios posibles en este momento de dificultad. Gracias a Ben LV que nos manda un superchat. Bendiciones a Ben que siempre nos está viendo y siempre nos está apoyando. Roberto Barrantes dice en un superchat por acá también. Ahora van por el Colegio Centroamérica y después van por la financiera FDL, que es de los jesuitas también. Qué triste. Todo lo que ustedes puedan decir sobre esta situación no es especulativo. Todo lo que se piense que la dictadura puede hacer es posible y es muy probable porque el modelo de autoritarismo absoluto, de despotismo y del totalitarismo sin ningún tipo de comparación en el mundo, solamente con Orcorea, es lo que Ortega y Murillo han querido imponer en nuestro querido y sufrido país. Héctor Acosta nos manda también un superchat que dice Somos UCA, firmes y dignos. Así es, gracias a Héctor y bendiciones para vos y para tu familia allá en Costa Rica. Así que quédense con nosotros para que juntos hagamos y disfrutemos de este delicioso café. Somos UCA, firmes y dignos. Los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo. Liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. Sabemos que estás dando lo mejor de vos para hacer tus sueños realidad. Por eso, claro, te conecta a la mayor velocidad con tus planes pospagos sin límites. Y ahora acumula tus minutos no consumidos. Además, al contratar o renovar tu plan, participas en la rifa de electrodomésticos. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El régimen de Daniel Ortega condenó a ocho años de cárcel al periodista nicaragüense Víctor Ticay por los supuestos delitos de propagación de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional o traición a la patria, según se conoció este 16 de agosto. La detención del comunicador granadino Víctor Ticay ocurrió el pasado 6 de abril de 2023, horas después de transmitir una actividad religiosa a través de su página de Facebook, La Portada. El encargado de negocios de la Unión Europea en Nicaragua, Uwe Wiesenbach, anunció el fin de su misión diplomática en el país y confirmó la llegada este jueves del nuevo embajador Fernando Pons Cantó. El pasado 18 de abril, el régimen de Daniel Ortega habría retirado el plácent que había concedido a Pons Cantó como nuevo embajador en Managua debido a lo que tildó como injerencista, atrevido e insolente comunicado divulgado por el organismo sobre la crisis que vive el país desde hace cinco años. La Universidad Centroamericana UCA confirmó a través de un correo electrónico a toda la comunidad educativa que la dictadura ordenó la confiscación del alma mater al acusarla de terrorismo, disposición que consideró infundada. Según la comunicación de la UCA, el 15 de agosto a las 5 y 29 de la tarde recibieron de oficio del juzgado décimo Distrito Penal de Audiencias circunscripción de Managua con la jueza Gloria María Saavedra Corrales en la que confirmaban la confiscación. La policía al servicio de la dictadura sandinista presentó a dos de los cuatro guardabosques mayagnas que fueron detenidos el pasado domingo 13 de agosto. Los guardabosques, identificados como Rodrigo Bruno Arcángel, de 48 años, y Tony Bruno Smith, de 28 años, son señalados por la dictadura de ser cabecilla y miembro, respectivamente, de la supuesta banda delincuencial Bruno. Sin embargo, los comunitarios ya habían adelantado que la policía y ejércitos sandinistas pretendían inculparlos por los ataques en territorios indígenas. Y en el ámbito internacional, los ataques rusos a infraestructura ucraniana en el Danubio demuestran que el dictador Vladimir Putin no le importa el suministro de alimentos a los países en desarrollo, aseguró este miércoles el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel. Es inaceptable. A Putin simplemente no le importa, dijo Patel a los periodistas. Ucrania acusó el miércoles a Rusia de atacar con drones en puerto en el río Danubio, en la región de Odessa, donde resultaron dañados varios depósitos de granos. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Y en la mente y el corazón nos hemos tenido revueltos. ¿Y por qué revueltos? Porque hemos conocido a tanta gente que se formó en la UCA, gente de otras generaciones antes que nosotros, los que se formaron con nosotros, los que vinieron después de nosotros. Y en la mente y en el corazón han venido durante todas estas horas imágenes, sonrisas, lágrimas, sentimientos muy, muy, muy profundos. Porque yo, particularmente, que entré en la carrera de comunicación social, conocí a extraordinarias personas en mi carrera, que son hoy grandes periodistas. Pero no solamente conocí periodistas, conocí a abogados, conocí a sociólogos, conocí a matemáticos, físicos, a literatos, a biólogos, teólogos, que han ocupado grandes cargos en diferentes posiciones de importancia en el país, en empresas privadas, en el sector público, en el sector ambiental. Y, de nuevo, uno hace el repaso por esa vida de la universidad, que es una vida tan linda. La vida del universitario es una cosa maravillosa. Y en la UCA que yo estudié, en la UCA que yo me formé, me acuerdo de mis compañeros más cercanos, José Adán, Everto, que descansa en paz, Oliver, los dos Oliver, Bodani y Gómez, Joaquín Torres, que me llevó al Nuevo Diario, ahí de la UCA al Nuevo Diario, Francisco Jarkín, tanta gente, Alejandra Roa, Edith Pineda, tantos recuerdos, tantas, tantas memorias en un solo lugar, en esos pasillos, en esas aulas, en la Aula Magna, en el bar, la entrada de la biblioteca, Luis Felipe Palacio, Danilo Fajardo, Miguel Espinosa, Yanis Casequeira, duele, pero hay que hacerlo, el programa hay que hacerlo, porque la UCA nos formó para esto, para dar la cara en momentos como estos, aunque sea llorando, la UCA, no muere, porque una dictadura lo decreta, no señores, no, la UCA desaparece temporalmente, lo repito, porque la UCA va a volver a ser, la universidad que hemos conocido, y no, ese remedio, de universidad, a la que la quieren convertir, los criminales, que ocupan el poder por la fuerza, en Nicaragua hoy, déjenme decirles una cosa, a ustedes, a vos Daniel Ortega, y a vos Rosario Murillo, hoy, 16 de agosto del 2023, lo juramos, los que somos UCA, que ustedes, que ustedes van a pasar, y la UCA va a volver, que a ustedes, los vamos a enterrar, y la UCA, va a resucitar, nuevamente, a ser la universidad, que ha sido, hasta ahora, los juramos, los que somos UCA, se los juramos, y tengan este bait, para que no se les olvide, se los juramos, va a volver la UCA, a como la hemos conocido, y a ustedes, los vamos a enterrar, porque ustedes, van a terminarse, este compromiso, esto que han hecho hoy, no, si nos ha sacado las lágrimas, si nos ha golpeado, pero lo que ha hecho, no es decir, hay que rendirnos, no, ya está suficiente, no lo hicimos, antes y menos ahora, lo juramos, ustedes, van a ser enterrados, ustedes y su familia, van a ser enterrados, y nosotros, vamos a ver a la UCA, y a nuestro país, florecer, renacer, y volver a respirar, en libertad, eso lo juramos, que no se les olvide, los que somos UCA, vamos a luchar, por la UCA, por las universidades, que han sido cerradas, que son más de una veintena, y por nuestro país, hasta donde nos den las fuerzas, que Dios, nos permita, hasta donde tengamos fuerza, amor, sabiduría, empeño, y entendimiento, ahí vamos a estar luchando, no crean, que estamos vencidos, no estamos vencidos, estamos más comprometidos, que nunca, más firmes, y más dignos, que nunca, la UCA, nos formó para esto, para decirles la verdad, gracias, ese es mi título, mi título, entregado por el rector, Eduardo Valdés, entregado por el decano, de la facultad de comunicación, Guillermo Rochú, el 16 de octubre, del año 2000, soy UCA, hace 23 años, me dieron, casi 23 años ya, en octubre, me dieron este título, y lo he honrado, a cada segundo, de mi vida, profesional, cuando lo recibí, se lo di a mi mamá, a doña Norma, porque ella se lo merecía, más que nadie, pero, a raíz de eso, y antes, mi trabajo profesional, ha sido, para que el país, que nosotros tenemos, y queremos, sea mejor, y ese título, y mi trabajo, me ha comprometido, todo el tiempo, y ahora, que la universidad, pretende, ser desaparecida, le digo a los tiranos, Ortega y Murillo, están equivocados, nadie, de los profesionales, de la UCA, ni de los que, aman la libertad, ni de los que aman, la educación, ni de los que aman, la democracia, nos vamos a rendir, tengan, tenganlo por seguro, hagan lo que hagan, y si hacen algo, en contra de nosotros, alguien está atrás, y va a hacer lo mismo, y va a seguir luchando, hasta que se vayan, hasta que los enterremos, porque los vamos a enterrar, que no se les olvide, ese es mi compromiso, pero también, es el compromiso, de miles de ciudadanos, que estudiaron en la UCA, y otros, que no han estudiado en la UCA, pero que aman a la UCA, porque saben, lo que es la UCA, y se sienten, por tanto, UCA, que no se les olvide, somos UCA, y los vamos a vencer, se lo aseguramos, la Universidad Centroamericana, confirmó a través de un correo, a toda la comunidad educativa, que la dictadura efectivamente, había confiscado sus bienes, y que los había acusado, de terroristas, según la comunicación de la UCA, ustedes van a ver, acá está, dice, de su conocimiento, que el día 15 de agosto, a las 5, es decir, ayer, a las 5 y media, de la tarde, recibieron el oficio, del juzgado, décimo distrito penal, de audiencia, a cargo de la, leguleya, Gloria Saavedra Corrales, en la que se le notificó, lo siguiente, la incautación, de bienes inmuebles, muebles, dinero, en moneda nacional, o extranjera, de las cuentas bancarias, inmovilizadas, productos, financieros, en moneda nacional, o extranjera, propiedad de la UCA, se ordena, que la incautación, de todos los bienes, descritos en el punto anterior, sea a favor, del estado de Nicaragua, que garantizar, que garantizar, que garantizar, que dar risa, la continuidad, de todos los programas educativos, tres, se giran oficios, a las siguientes instituciones, de registro público, de la propiedad inmueble, superintendencia de banco, dirección de registro, dirección nacional de registro, la policía, y a la procuraduría, para lo de sus cargos, las anteriores medidas, toman, o se toman en correspondencia, aquí viene la UCA, que responde, que todo lo que dicen, aquí es mentira, los anteriores medidas, se toman en correspondencia, a señalamientos, infundados, no tienen fundamento, que la Universidad Centroamericana, funcionó, como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales, ante esto, la Universidad Centroamericana, reitera su compromiso, con la sociedad nicaragüense, por una educación superior, de alta calidad, y fiel a sus principios fundacionales, desde hace 63 años, la Universidad, UCA, agradece la confianza, solidaridad, y cercanía, expresada por estudiantes, docentes, personal administrativo, y la sociedad nicaragüense, que se identifica, con los principios y valores, de esta alma mater, en razón de ello, la UCA, suspende a partir de hoy, todas las actividades, académicas, y administrativas, hasta que sea posible, retomarla, de manera ordinaria, lo cual, será informado, a través de los canales, de comunicación, oficiales, de la UCA, ese es el comunicado, que confirma, lo que se venía, rumorando, desde la semana pasada, luego de que, se congelaron las cuentas, a las nueve de la mañana, los alumnos, les mandaron un mensaje, o sea, o el sábado, a las nueve de la mañana, tienen que estar los alumnos, a través de un mensaje, les han hecho saber, que el sábado, a las nueve de la mañana, tienen que estar, en una reunión presencial, o electrónicamente, presencial, es obligatoria, es la dictadura, para decirles, que no se preocupen, que todo va a estar bien, que en el recinto 5, de la universidad, eso es absurdo, absurdo, una de las imágenes, que más ha dolido, después de, que se conoció, de manera oficial, de parte de la UCA, la acusación, o confirmó la acusación, y todo lo que les acabo de leer, esta que la doctora, Marta Patricia Molina, publicó en su, cuenta de Twitter, en donde, Jesús crucificado, que estaba en la capilla, es desmontado, vean ustedes esto, es una de las imágenes, que más ha dolido, durante el día, Nicaragua resucitará, en estos momentos, las autoridades de la UCA, reguardan todo el contenido religioso, y sacro, de la capilla, de la universidad, para evitar, cualquier profanación futura, por parte de la dictadura, sandinista, y ustedes ven, esa imagen, ha sido, de las más dolorosas, que hemos podido ver, hay otras, donde la universidad, se mira vacía, fantasmal, pero esta imagen, duele muchísimo, porque, los que conocemos esa capilla, sabemos lo que significa, ese Cristo crucificado, cuántas personas, nos reunimos ahí, para una misa, de acción de gracias, para enterrar, algún docente, y, la misa, del cuerpo presente, gente, que trabajó en la UCA, y que, llegaba siempre, a esa capilla, a buscar consuelo, duele, definitivamente, duele muchísimo, la profesora, de generaciones, y abogados, de la universidad, centroamericana, Asunción Moreno, exiliada, por la persecución, de la dictadura, emitió, este, comunicado, a través de su voz, indicando que, se pone una lápida, hoy, se le ha puesto una lápida, a la educación superior, del país, con la toma, de la UCA, con la confiscación, de la UCA, se pone una lápida, a la educación superior, en el país, esta casa de estudio, es un símbolo, de resistencia, y de defensa, de valores democráticos, y de justicia, que la dictadura, de Ortega Murillo, intenta silenciar, y controlar, como parte, de un proyecto político, de consolidación, de un modelo, autoritario, dinástico, de partido único, mediante el control político, de todos los sectores, de la sociedad nicaragüense, e imposición, de un adoctrinamiento, en el sistema educativo, que está alcanzando, a la educación universitaria, como graduada, de la UCA, y académica, que ha dedicado, más de 20 años, a la formación, en valores, en esta casa de estudio, hago un llamado urgente, a la comunidad internacional, para que actúe, contra la barbarie, que está ejecutando, la dictadura, en contra, de la comunidad universitaria, el cierre sistemático, de más de 27 universidades, tiene como objetivo, cerrar los espacios, de crítica, de debate de idea, y de formación, de jóvenes, bajo principios, de libertad y democracia, a pesar, de los cierres anteriores, la reacción, de la comunidad internacional, ha sido tímida, o casi inexistente, sin acciones concretas, que obliguen al régimen, al retorno, de la democracia, en el país, y al respeto, de la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, y el derecho, de todos los jóvenes, a una educación, con calidad, como lo establece, la constitución política, del país. Es lo que decía, a la doctora Asunción Moreno, que fue catedrática, de la UCA, por mucho tiempo, y formó abogados, que difícil esto, no? La reunión del sábado, no es para la gente, de la UCA, es para la Universidad, Juan Pablo II, que era de la, de la arquidiócesis, de Managua, y que están en el limbo, estos dictadores, que dicen que se asumen todo, se pasan llevando, la casa, y después quieren, agarrar los pedazos, construirlos, y me los remiendan, no, dejan al garete, eso es el caso, de la Juan Pablo II, esa reunión que les dije antes, lo de la UCA, nada que ver, nada de reunión, de la UCA, el sábado, es con la gente, de la Juan Pablo II, que se va a dar, esta reunión, que dice la acusación, en contra de, la UCA, voy a leer nada más, una parte, los dictadores, dicen que, le mandaron a decir, a la leguleya, a una, pobre mujer, que va a, la va a seguir esto, por el resto de su vida, dice, la dictadura que, en su acusación, que la UCA, funcionó como un centro, de terrorismo, aprovechándose, de las condiciones, creadas con mentiras, para elevar, los niveles de violencia, y destrucción, organizando, grupos delincuenciales, armados, y encapuchados, que emplearon, métodos terroristas, destruyeron, universidades públicas, edificios públicos, y privados, cometiendo, actividades delincuenciales, con armas de fuego, municiones letales, morteros, bombas, molotov, y objetos, contundentes, ocasionando, cuantiosas, pérdidas económicas, al país, y traicionando, la confianza, del pueblo nicaragüense, que los acogió, en nuestro país, para que funcionaran, como institución, de educación, superior, además, arremeten, contra los directivos, de la UCA, indicando que, eh, hablando de la constitución, y de la independencia, dice, la independencia, y la soberanía, y la autodeterminación nacional, son derechos irrenunciables, entonces, como eso es, la base de ellos, entonces, son traidores, los directivos, de la UCA, el artículo 2, de la constitución, señala, la soberanía, reside sobre el pueblo, y pla, 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 si hay terroristas, en Nicaragua, son Ortega, y Murillo, y los matones, que los acompañan, este par de sátrapas, son los terroristas, en Nicaragua, son los que han mandado, a matar, a centenares, de estudiantes, y de ciudadanos, son los que torturan, son los que encarcelan, son los que destierran, son los que amenazan, son los fascistas, y los nazis, estos son los terroristas, ellos mismos, se describen, los encapuchados, no eran los paramilitares, que andaban matando gente, en los tranques, degenerados, estos son los terroristas, ah, pero, como el mundo, como es la escuela, del mundo al revés, entonces, se dan, el taco, de señalar, a una universidad, la más importante, la mejor del país, por más de seis décadas, y es porque tienen complejos, Ortega un bachiller, y la otra, una trepadora política, sin alma, capaz de darle la espalda a su hija, violada, por su consorte, ¿qué se puede esperar, de una mujer como esta? Pero además de eso, Juan Coca, el tal Daniel Edmundo, mediocre, con un coeficiente intelectual, bajo, ineficiente, ahí estudiaban en la UCA, en la universidad de élite, que dicen, ahí estaban, yo los vi, es más, Juan Coca, no llegó a ser comunicador social nunca, Murillo les hacía los escritos, para que él, que lo veía como el sucesor de Sandino, el sucesor de Ortega, en realidad, el que encarna al comandante, y al tal general de hombres libres, ella le mandaba, le hacía los escritos, entonces, la UCA, le sirvió a sus hijos, también, y formó, a varios mentecatos, que hoy forman parte, de la dictadura, y cualquiera, de estos mentecatos, administradores, abogados, lo que sea, periodistas, que vergüenza, deben sentir hoy, si es que tienen alguna, porque, ahí se formaron, la UCA, lo formó, y lamentablemente, se convirtieron en, gamborimbo, de la dictadura, porque eso es lo que son, una manada, de arrastrados, a un régimen criminal, como el de Ortega, y Murillo, la provincia centroamericana, la compañía de Jesús, emitió este comunicado, y lo voy a leer completo, porque creo que, contiene, lo que quisiéramos escuchar, dentro y fuera de Nicaragua, en defensa, de la verdad, la justicia, y la libertad, y el derecho a la educación, y en apoyo a la UCA, en Nicaragua, dice el comunicado, de la provincia, centroamericana, de la compañía de Jesús, bienaventurados, serán, cuando lo insulten, y persigan, y digan todo, género de mal, contra ustedes, falsamente, regocíjense, y alegrense, porque la recompensa, de ustedes, en los cielos, es grande, porque así, persiguieron, a los profetas, que fueron, antes que ustedes, Mateo 5, 11, la provincia, centroamericana, de la compañía de Jesús, ante la situación, que atraviesa, la universidad, centroamericana, UCA de Managua, manifiesta, a la comunidad, nicaragüense, e internacional, lo siguiente, uno, son, totalmente, falsas, las graves, acusaciones, en contra, de la universidad, jesuita, de Nicaragua, contenidas, en el oficio, emitido, por el décimo, distrito penal, de audiencias, de circunstancia, de Managua, el 15 de agosto, del 2023, en el que le califica, como centro, de terrorismo, y se le imputa, de haber traicionado, la confianza, del pueblo, nicaragüense, y de haber, transgredido, el orden constitucional, el orden jurídico, y el ordenamiento, que rige, a las instituciones, de la educación superior, del país, la confiscación, de facto, de la UCA, es el precio, por pagar, por la búsqueda, de una sociedad, más justa, proteger la vida, la verdad, y la libertad, del pueblo nicaragüense, en consonancia, con su lema, la verdad, los hará, libres, dos, la prestigiosa, labor docente, e investigativa, ejercida, por la universidad, durante 63 años, de existencia, ha sido reconocida, nacional, e internacionalmente, se ha realizado, conforme, la tradición educativa, de la compañía de Jesús, y las orientaciones, de la iglesia católica, tres, esta nueva agresión, gubernamental, en contra de la universidad, no es un hecho, aislado, forma parte, de una serie, de ataques, injustificados, en contra, de la población, nicaragüense, y de otras instituciones, educativas, y sociales, de la sociedad civil, que están generando, un clima, de violencia, e inseguridad, y agudizando, la crisis sociopolítica, del país, a partir de abril, del 2018, como consecuencia, de su postura, en defensa, de la vida, de las personas, que estaban siendo, reprimidas, por fuerzas estatales, y para policiales, la UCA, ha venido siendo, objeto, de constante asedio, acoso, y hostigamiento, de parte, de las instituciones, gubernamentales, nicaragüenses, expresados, en mecanismos, como la no extensión, de certificaciones necesarias, para su funcionamiento, de parte, del Ministerio de Gobernación, Consejo Nacional, de Evaluación, y Acreditación, CENEA, y el Consejo Nacional, de Universidades, CNU, este último, excluyéndola, de las universidades, miembros de este órgano, beneficiar del 6%, destinado, a la educación superior, cuatro, se trata, de una política, gubernamental, que está violando, sistemáticamente, los derechos humanos, y parece estar, orientada, a consolidar, un estado totalitario, cinco, es necesario, e imprescindible, que se le permita, a nuestra universidad, ejercer su derecho, irrenunciable, a la legítima defensa, en contra, de dichas acusaciones, seis, la UCA, de Nicaragua, y los jesuitas, que viven en ese país, cuentan, con el total apoyo, de la provincia, de Centroamérica, responsabilizamos, al gobierno, de todos los daños, en contra del alumnado, del personal docente, administrativo, y demás trabajadores, de la universidad, y del patrimonio cultural, de dicho país, que se deriven, de semejante acusación, injustificada, y de la orden, de incautación, de todos los bienes inmuebles, muebles, y del patrimonio económico, de la universidad, a favor del estado, de Nicaragua, solicitamos, sea inmediatamente, revertida, y corregida, la drástica, inesperada, e injusta medida, adoptada, por el órgano judicial, dos, cese la creciente agresión gubernamental, en contra de la universidad, y sus integrantes, tres, se busque, una solución racional, en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo, y la defensa, de la libertad de cátedra, reiteramos, el compromiso, de la compañía de Jesús, con el pueblo nicaragüense, en favor, de una educación, de calidad, incluyente, inspirada, en el evangelio de Jesucristo, agradecemos, a la comunidad, universitaria, de la UCA, por su valentía, entrega, y compromiso, a la vez, reconocemos, las muestras, de solidaridad nacional, e internacional, ante la injusta situación, que la UCA, está atravesando, Dios, es quien tiene, la última palabra, sobre la historia, y la tendrá también, sobre Nicaragua, San Salvador, 16 de agosto, del año, 2023, provincia centroamericana, de la compañía, de Jesús, es fuerte, el comunicado, es, directo, descalifica, completamente, los señalamientos, y abraza, a la UCA, como parte, de, esa, provincia, centroamericana, de la compañía, de Jesús, más temprano, mientras, estábamos hablando, con fuentes, en la UCA, decían que, varios administrativos, habían decidido, no llegar, ni lunes, ni martes, a la UCA, algunos de ellos, incluso, ya han salido del país, al igual que, algunos jesuitas, que trabajaban, en la UCA, y que han decidido, abandonar Nicaragua, a raíz de, esta situación, calamitosa, que se ha presentado, en la universidad, centroamericana, los estudiantes, también han reaccionado, Madeleine Caracas, la joven, que, leyó la lista, allá, en el diálogo nacional, diciéndole a Ortega, cuántos muertos, llevaban a esa hora, producto, de la represión, reaccionó, en su cuenta de twitter, con unos vídeos, dijo, que hoy, se ha cerrado, uno de los espacios, de pensamiento, más importantes, que ha sido capturado, por la dictadura, y que por tanto, se trata, de un día de duelo, para Nicaragua. Hoy, la dictadura, de Ortega Murillo, confiscó, la universidad, centroamericana, oficialmente, es decir, pasa a ser, a su control, uno de los últimos, espacios, para la educación, crítica, para la educación, autónoma, para el libre pensamiento, para un espacio, de congruencia, y un espacio, para el disentimiento, en general, está siendo capturado, y ha sido capturado, por la dictadura. Yo creo que hoy, es un día, de duelo, para muchos, muchos de quienes, estudiamos en la universidad, pero también, para todos quienes, han sido impactados, por el recinto, por la educación, por los profesores, por el estudiantado, por todo lo que se ha generado. Madeline Caracas, también recordó, que la chispa de abril, allá con Indio Maíz, se encendió en la UCA, y no porque las autoridades, universitarias, lo impulsaran, sino porque los estudiantes, veían, la inoperancia, la incapacidad, y la mediocridad, de una dictadura, que dejaba que se, quemara, aquella reserva natural, y los estudiantes, dijeron, hay que hacer algo. En 2018, la chispa de abril, comenzó con Indio Maíz, y ese Indio Maíz, se organizó, desde la universidad, centroamericana, fue en ese espacio, donde nos comenzamos, a reunir, donde muchos, nos conglomeramos, para exigir justicia, para exigir cambio, la universidad, y los estudiantes, siempre hemos sido perseguidos, por nuestro pensamiento, por nuestros ideales, la dictadura cree, que con esto, va a poder tener, el control total del país, pero no sabe, de que seguimos siendo muchos, quienes seguiremos, alzando la voz, quienes seguiremos, desintiendo, quienes seguiremos, en donde estemos, denunciando, lo que pasa en el país, y denunciando, todos sus crímenes, la universidad resiste, la UCA resiste, claro que si, estamos resistiendo, los que somos UCA, que salimos de la UCA, y los que no son UCA, salidos de la UCA, pero que se sienten UCA, porque el país, tiene un particular, cariño, un amor, a la universidad, centroamericana, Madeleine, hizo un llamado, a la comunidad internacional, para que, abran sus brazos, a los universitarios, que van a tener que salir, de Nicaragua, porque no nos quieren ser, parte de una escuela, una doctrina, político partidaria, totalitarista, y además de eso, dice que, es momento de ser solidarios, porque, nada está normal, en Nicaragua, y esto es una de las muestras, más claras, de que nada está normal, afirma, Ortega y Murillo, van a ser sepultados, como lo decía yo, pero la UCA, en Nicaragua, libre, va a volver. para que, por favor, la comunidad internacional, los espacios académicos, se abran, para los estudiantes nicaragüenses, que vienen, no solo para quienes, nos vimos interrumpidos, por este, por este proceso, sino también, por, por quienes, no han podido acceder, a la educación, y por quienes, no sabemos, si lo podrán hacer, este, un llamado, para, para la solidaridad, es para seguir, difundiendo, lo que pasa en Nicaragua, porque nada, es tan normal, los dictadores, probablemente, verán, la muerte, pasarán, estarán enterrados, en historias, como viles, crueles, como criminales, pero sé que la UCA, volverá a surgir, volverá a surgir, sí señor, así es, gracias Madelaine, por tus palabras, la compartió su cuenta, de Twitter, antes de seguir, quiero recordarles, que el doctor, Alfonso Oviedo Reyes, y su equipo, de American Immigration Bureau, están ahí, para que usted, resuelva su problema, legal migratorio, en manos de los mejores, 305-613-6409, es el teléfono, que voy a marcar, o escribir, a oviedo13, arroba gmail.com, ahí encuentra usted, la mejor experiencia, el mejor acompañamiento, profesionales de primera, que le ayudan, a llevar adelante, su proceso, legal migratorio, y que usted, se sienta tranquilo, el asilo, la solicitud de refugio, el permiso de trabajo, la reunificación familiar, todo lo que necesite, en temas migratorios, lo encuentra, en las oficinas, del doctor, Alfonso Oviedo Reyes, y, American Immigration Bureau, esta jueza, esta, 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 francotiradora, de, los dictadores, Gloria María Saavedra Corrales, tiene un historial, absolutamente, negativo, ha sido, la responsable, de diversos hechos, que, que tienen, que ver con, conmigo mismo, incluso, aquí están, parte de las cosas, que ha hecho, esta, criminal, con toga, esta, este rostro, no se le puede olvidar a usted, se llama, Gloria María Saavedra Corrales, que no se le olvide, la Nicaragua Libre, tiene que respondernos, y no un asunto, de venganza, sino, de justicia, dice, Gloria María Saavedra Corrales, es la jueza, que está al servicio, de la dictadura sandinista, y es quien le negó, rotundamente, la salida, a Max Jerez, para que le diera, el último adiós, a su mamá, doña Heidi Mesa, escuche bien esto, vamos, que no se les olviden, estos hechos, la jueza sandinista, Gloria Saavedra Corrales, será, la verdugo, encargada, de la audiencia inicial, contra el obispo, Rolando Álvarez, este proceso es nulo, de principio a fin, y todo el sistema, de justicia lo sabe, pero como son criminales, no actúan, apegados a derecho, esto es, otro acto, lo de Max, y al frente, del proceso, contra Monseñor, Álvarez, esta es de las nuevas, se refiere, a esta, leguleya, de la dictadura, Gloria, María Saavedra Corrales, dice, ya, Morazán, en este tweet, esta es de las nuevas, que fueron nombradas, en 2019, en sustitución, de los primeros verdugos, que llevaron, casos políticos, del 2018, y que fueron ascendidos, a magistrados, ella, ni ha hecho carrera judicial, porque era coordinadora, de la oficina, de apoyo procesal, procesal del complejo, es decir, experiencia ninguna, simplemente, le hacen las sentencias, y ella, la firma, porque, no tiene, vergüenza, ni tiene el más mínimo, ni el más mínimo, perdón, ni el más mínimo respeto, por ella misma, dice, régimen, envía juicio, al sacerdote, Oscar Benavides, acusado de conspiración, y noticias falsas, la jueza, Gloria María Saavedra Corrales, fue la que remitió, el caso, de Oscar Benavides, y fue la que, del año pasado esto, octubre, del año pasado, que clase de historial, Gloria María Saavedra Corrales, sandinista, que pidió, y aquí estamos nosotros, 90 días, de secuestro, para los trabajadores, de la fundación, Violeta Barrio de Chamorro, los periodistas, y la fundación, en este caso, contra Walter, Walter Bravo, Walter Gómez, perdón, Walter Gómez, y Marco Fletes, esta fue también, la que se encargó de esto, la tal Gloria Saavedra Corrales, y también, fue la que se encargó, de, quitarnos la nacionalidad, y de declararnos, prófugos de la justicia, las 94 personas críticas, del régimen, de Ortega, están en manos de la juez, Gloria María Saavedra Corrales, fue el décimo distrito, de los penales de audiencia, de Managua, esta es la fichita, la tal Gloria, María Saavedra Corrales, que no se les olvide, ni el nombre, ni el rostro, Gloria, sé que me vas a escuchar, en algún momento, cuando Nicaragua sea libre, vamos a hablar de justicia, de verdad, y ahí, los papeles, van a cambiar, dramáticamente, es lo único, que voy a decir, al respecto, ha habido, una cantidad, de reacciones, en Twitter, impresionantes, Doña Díquez, lo va a poner, antes de los Twitter, Doña Díquez, ponga por favor, el comunicado, del, el comunicado, del colectivo, derechos humanos, Nicaragua, nunca más, que, dice lo siguiente, alrededor de lo que pasa, con la UCA, colectivo repudia, la acusación, por terrorismo, e incautación, de bienes, contra la UCA, ejecutados, por el sistema judicial, y la fiscalía, de Nicaragua, dice, el propósito, es imponer, o sea, además, rechazan, todo lo que está pasando, pero que, dicen que el propósito, es imponer, una enseñanza, de pensamiento único, así como de forma, de organización, única, para fortalecer, las pretensiones hegemónicas, de estatizar, y de contribuir, a la perpetuidad, del poder, para lo cual, necesitan de una acción única, es decir, que no caben, en esta sociedad vertical, las iniciativas, de una sociedad crítica, por eso, la imponen, en un contexto, de sistemática represión, y graves violaciones, a los derechos humanos, desde el colectivo, nos solidarizamos, con la UCA, con la comunidad educativa, que desde 1960, ha formado, a profesionales, ha incidido, en el desarrollo, de Nicaragua, y denunciamos, el abuso de poder, en este tiempo difícil, para la Nicaragua, donde se ha masacrado, cuanto derecho, en su ejercicio, cuanto derecho, en su ejercicio, incomoda, al régimen, Ortega Bolívar, hacemos un llamado, a la comunidad internacional, para que tome, todas las medidas posibles, ante tantas, violaciones, a los derechos humanos, del pueblo de Nicaragua, que exigen justicia, libertad, verdad, y no repetición, eso es lo que dice, parte del comunicado, ahora vamos con, una cantidad de Twitter, que, vamos a ponérselos en pantalla, para ir leyendo, por no importe el orden, de que el póngalos, porque son cantidades, y pudimos captar, una parte de ellos, nada más, Yandir Rodríguez, cantautor nicaragüense, Daniel Ortega, acaba de robarse, la UCA en Nicaragua, y con esto, también se robó, la única universidad, que, aún en estos tiempos, tan difíciles, y con todo en contra, seguía formando, jóvenes, con pensamiento crítico, las dictaduras, temen a la educación integral, y eso, era la UCA, Juan Sebastián Chamorro, esta foto, del retiro de Cristo, de la capilla de la UCA, es el símbolo, de la crueldad, y odio, de una dictadura, que ha decidido, ir contra todo, lo que represente, fe y esperanza, como siempre, Cristo vence, y volverá a su lugar, al igual que la educación, jesuita, Edwin Carcach, estudiante, y ex carcelerista, y también, en el exilio, la UCA, la universidad, la UCA, la universidad, que se, que se convirtió, en mi segundo hogar, la más prestigiosa, por su calidad, y tradición, por enseñarnos, a ser mejores humanos, hoy un régimen, despiadado, se la roba, la destruye, de la misma manera, que viene destruyendo, Nicaragua, la UCA, afiliada, a otras 32, universidades, de la compañía de Jesús, es sin duda, lo mejor, en educación superior, y eso es lo que más le duele, al régimen, Medardo Mairena, miembro del movimiento campesino, y excarcelado, y esterrado político, condenamos enfáticamente, esta agresión, por parte de la dictadura sandinista, contra la UCA, la compañía de Jesús, la educación superior, y contra la libertad de pensamiento, Nicaragua, no tiene futuro, con Ortega, urge, que la comunidad internacional, toma medidas contundentes, al respecto, Samantha Girón, también estudiante, y desterrada política, estudiar hoy, es resistir, en Nicaragua, S.O.S. UCA, vamos a, leer, el de Anneli Pérez Molina, la doctora Anneli Pérez, que también tuvo que salir del país, su enseñanza, dura toda la vida, lo digo como bachiller, del colegio Centroamérica, y ahí está Ignacio de Loyola, y dice, en todo amar, y servir, el excatedrático, de la UCA, y sociólogo, Juan Carlos Gutiérrez Soto, indicó, las imágenes, me recuerdan, la bajada de la cruz, y el sepulcro, sin el cuerpo de Cristo, la UCA, desde hoy, es más fuerte, porque trasciende sus muros, alimenta la esperanza, de libertad, como en sus 63 años, la UCA, verá pasar, el sepelio, de otra dictadura, volveremos, dice, el excatedrático, Juan Carlos Gutiérrez Soto, la escritora, Yoconda Belli, deploro, lamento, me opongo, al asalto, del gobierno, de Ortega y Murillo, no solo sobre la vida, de los nicaragüenses, sino sobre el alma, del país, con el despojo, de su centro, de pensamiento, de educación, de arte, condeno, la confiscación, de la UCA, urge resistir SOS, Nicaragua, Tiffany Roberts, nuestra colega periodista, la UCA, es apenas el comienzo, varios hermanos lasallistas, tienen que salir del país, dentro de dos meses, la orden fue dada, este lunes, por migración y extranjería, es decir, alerta Tiffany, de que, viene, la tropa, de los dictadores, contra la SAI, aún, la alianza universitaria, nicaragüense, condenamos firmemente, el despojo, y confiscación, de la UCA, por la dictadura, sandinista, tildar una casa, de estudios, de centro terrorista, es un intento, de silenciar, la educación libre, nos unimos, en solidaridad, y pedimos al mundo, que alce su voz, somos UCA, Israel González Espinosa, colega periodista, que vive en España, dice, la verdad, nos hará libre, veritas, liberati vos, ahí está, hombre y mujer, es para los demás, en todo, amar y servir, de estudiantes UCA, una fotografía, que él compartió, la directora, de urnas abiertas, y ex estudiante, de la UCA, Olga Valle, no tiene nombre, con la UCA, son 26 universidades, asaltadas por la dictadura, esta, que es mi universidad, me deja sin palabras, el futuro de la educación, y la juventud, en Nicaragua, cada vez, es más incierto, y es poner, SOS Nicaragua, SOS Nicaragua, es el grito, en el Twitter, de Olga Valle, Octavio Enrique, nuestro colega periodista, el régimen, de Daniel Ortega, ordena la confiscación, de la UCA Nicaragua, mi solidaridad, con los jesuitas, estudiantes, y trabajadores, al poderle, irrita los valores inculcados, el pensamiento, pero eso nunca, lo confiscarán, al poderle irritan, los valores inculcados, el pensamiento, pero eso, nunca lo confiscarán, y cita, una nota de confidencial, que habla de la confiscación, de la UCA, seguimos, con más Twitter, Lester Alemán, dice, las turbas sandinistas, se alegran del robo, de las universidades, como que si ellos, lo ocuparan, como que si ellos, lo ocuparán, es decir, como que si fueran a ser ellos, lo que van a ser beneficiados, y las turbas, no estudian, las turbas, son violentas, y nada más, ¿qué dice, con Lester, como estudiante, la UCA unos minutos, porque definitivamente, se trata de, un día funesto, como les digo, un día, que duele mucho, que va a quedar, en historia, como, la fecha, en la cual, la dictadura decidió, que no había, espacio, para el pensamiento, crítico, que no había espacio, para la cátedra abierta, que no había espacio, para el análisis, para el debate, de las ideas, que no había, espacio, para intercambiar, puntos de vista, sobre el presente, y futuro, sobre la economía, sobre el medio ambiente, sobre políticas públicas, relacionadas con, tener un mejor país, tener una mejor sociedad, eso, la dictadura, no lo quiere, y hoy, que nos hemos enterado, porque fue ayer, que le llegó el oficio, de la dictadura, a la UCA, en la tarde, pero hoy, nos hemos enterado, y hoy, casualmente, entonces, estamos, dedicando, el programa, a esto, alzar la voz, como, estudiantes de la UCA, graduados en la UCA, y también, como nicaragüenses, que, repudiamos, lo que está pasando, con la, con esta casa, de estudios superiores, Lester Alemán, está con nosotros, Lester, bienvenido a Café con Voz, gracias por estos minutos, en los que podemos hablar, Buenas tardes, Luis, gracias, por este espacio, gracias por estos minutos, Lester, tu reacción, lo veíamos venir, desde la semana pasada, y desde meses antes, porque, las acciones contra la UCA, comenzaron con el destierro, del padre Idaque, después, la reducción, del, punto del 6%, sacarla, del CNU, no entregarles, las acreditaciones, y presión, más presión, hasta llegar en este momento, en el que se está acusando, a la entidad de terrorismo, y de haberle faltado, o mejor dicho, haber, haberle faltado el respeto, a la patria, tu reacción sobre esto, como alumno, y además de eso, como un ex alumno, con excelencia académica, Mira, es imposible, no hablarte, desde la indignación, y la rabia, no sé, si, si pudiese, guardar completamente, la compostura, ante esta situación, porque, se han metido, con un asunto personal, es nuestra universidad, nuestro recinto, nuestro orgullo, porque es, una de las cosas, que más voy a presumir, en la vida, ceruca, y hoy, con mayor orgullo, el día 11, de agosto, tuvimos una conferencia, de prensa, como movimientos jóvenes, estudiantiles, juveniles, todos con indignación, hablando sobre, la posible, confiscación, de la universidad centroamericana, pero también, alzando la voz, por las, más de 26, ya ocupadas, o robadas, por la dictadura, hoy, desafortunadamente, el titular ante vos, es que si, se consumó el acto, se robaron la UCA, y ahora estamos, ante esta indignación, que no se para, que no se contiene, en las redes sociales, de miles, y miles, y cientos, de jóvenes, hablando, acerca de que su futuro, se destruyó, porque es exactamente, ese es el sentido, destruyeron el futuro, de la juventud, en un solo paso, en un solo zarpazo, que sabe Rosario, lo que tiene que enfrentar, un joven, que viene de la comunidad, dentro de la costa caribe, norte o sur del país, que ha sido beneficiado, con una beca, que sabe Rosario, del esfuerzo de un padre, que tiene que gastar, al diario, el pasaje de su, hijo o hija, que estudia, desde cualquier departamento, y tiene que llegar a la UCA, que sabe Rosario, de aquella mujer, campesina, que es beneficiada, de las cooperativas, que habían en la UCA, que sabe Rosario, que sabe Daniel, del esfuerzo, que hace cualquier docente, por profesionalizarse, y certificarse, para llegar a dar clase, a la UCA, que sabe, el dictador, del sufrimiento, de las mascotas, que habían dentro de la UCA, que saben ellos, del esfuerzo, que hace la compañía de Jesús, por atender, la vocación de caridad, reflejada, que diciembre a diciembre, varios niños, recibían su paquete escolar, o regalos, desde el voluntariado social, de la UCA, que pueden saber ellos, de sueños rotos, cuando hay una juventud, plenamente, que se despierta, todos los días, intentando resistir, a un país tan difícil, como se ha convertido, Nicaragua, y que ahora, además de eso, tiene que valorar, si tiene o no futuro, su esfuerzo, de cuatro, tres, dos, o un año, de estudios, en la universidad, centroamericana, o cualquier otra, de las que hayan sido ocupadas, definitivamente, eso indigna, Luis, y yo sé, que manifesté, y dije, que la UCA, no era el recinto, no son los edificios, no es la pasarela, no es la ventecita, no es el portón central, ni el portón del consulado, esa no es la UCA, la UCA son sus estudiantes, que pasan por ella, el cuerpo docente, que día a día, se esfuerza, para compartirnos, el pan del saber, el administrativo, que hace todo lo posible, rectoría, esa es la UCA, y hoy, lo que me preocupa, son estas acusaciones, falsas, delirantes, desde el hígado de Rosario, el comunicado, y la posición de Ausal, o la provincia de Centroamérica, la compañía de Jesús, eso no tiene desperdicio alguno, ese comunicado, no hay que desperdiciarle, ni el acento por cada palabra, porque han salido, a poner los puntos, sobre la 10, de lo que está pasando, esto fue, el resultado, y los costos, de que la UCA, estuvo del lado correcto, de la historia, este es el resultado, defender la libertad, y la justicia, y la búsqueda de democracia, en un país, así lo, así lo, así lo martilló, y lo acentuó, nuestra provincia, en este caso, la compañía de Jesús, en Centroamérica. Ahora Lester, el, el, la, el mismo comunicado, pide que haya, la posibilidad, de que la UCA se defienda, yo no veo, de ninguna manera, la dictadura, abriendo espacio, para eso, porque en la dictadura, cualquiera que se atreve, a contradecir, una acusación infame, sin ningún tipo, de argumento, como esta, simplemente, va, es secuestrado, o es combinado, a irse del país, porque está contradiciendo, lo que los reyes, de Nicaragua, que es lo que se cree, en Ortega y Burío, han ordenado que se haga, qué posibilidades, le miras a esto, bueno, en esta fachada, de monarquía, solo ellos, se le creen, eh, han dejado, como en efecto, lo prometieron, no dejar piedra, sobre piedra, y es exactamente, para que quede, las personas, que acepten, la voluntad, porque cuando hablan, de que la UCA, fue un centro, de terrorismo, que, preparó, a terroristas, y que, le dieron la oportunidad, y que traicionaron, esa oportunidad, porque traicionaron, a la patria, es totalmente, el hígado, de Rosario, es decir, es el ingenio, torcido, de la señora, hablando, hablando, desde un comunicado, y definitivamente, hoy, estamos, ante, la voluntad, y que creo, que eso no hay que, pasarlo, por alto, la voluntad, que siempre, tenga la iglesia, de encontrar, la solución, con los menos, costos posibles, es racional, pero, estás ante un tipo, que ha demostrado, no tener, ninguna sola línea roja, en el Ortega, ya se las atravesó, porque su búsqueda, incesante, de totalitarismo, de lo que tiene en el país, que es instaurar un modelo, dinástico, es evidente, hay algunos que le llaman, el talibanismo, pero bueno, esta es la Corea del Norte, tropicalizada, en este hemisferio, que sería una afrenta, para aquellos gobiernos, que detienen la democracia, y los derechos humanos, convivir con este tipo de vecinos, estamos ante, una compañía de Jesús, que se muestra, todavía en la voluntad, de hacer, que los estudiantes, que sus maestros, que el cuerpo, de administrativo, pague el mínimo costo posible, de esta, de esta represión, y de este, y de este zarpazo, definitivamente, eso es lo que encuentro yo, en las palabras, a lo Mónica, del comunicado, y sobre todo, esa, esa oportunidad, y disponibilidad, bueno, podemos, podemos encontrar, un tipo de solución, aunque, no hay que perder de vista, que Daniel Ortega, en su intento, y en su naturaleza, está, destruir, cualquier símbolo, y en este caso, la última referencia, de libertad, de democracia, de justicia, y de desacuerdo, a su dictadura, que era la UCA, por eso, hay que estar, no hay que perderlo de vista, que la UCA, en este momento, y antes, es vista, como el símbolo, y el último, de resistencia a la dictadura. Para terminar, Lester, porque estás trabajando, y has hecho un paréntesis, para atendernos, en esta tarde, y hablar un poquito, como ex alumno, de la UCA, graduado, con grandes calidades, y calificaciones, ¿cuál es el ambiente, que se vive, en los estudiantes, ustedes que tienen el contacto, con los muchachos, y cuáles son las recomendaciones, que harían, porque, hasta esta hora, se está haciendo, me parece a mí, una entrega, verdad, de documentos, pero los estudiantes, sus calificaciones, sus títulos de grado, sus títulos de posgrado, ¿cuál es el ambiente, y cuáles son las recomendaciones, que están haciendo ustedes, en el contacto, que tienen con los estudiantes, de la UCA? Mira, lo primero, lo primero, es que, es el nivel de incertidumbre, que ha habido, es decir, el nivel de incertidumbre, y cada vez lees, mayor inconformidad, estás leyendo, frustración, escucha, de parte de ellos, sobre todo, el problema, de que, aquel que estaba, por entregar, proyecto de grado, aquel que estaba, en la etapa de culminación, los que ya estaban, previendo, que este año, subían a su graduación, los que recientemente, habían pagado su mensualidad, definitivamente, ayer te acostaste, y hoy sos otra persona, que se le destruyó el presente, y el futuro, esa es la sensación, de los estudiantes, y obviamente, este costo, a Ortega, no le va a salir ileso, es decir, aquí hay un descontento, naturalizado, en esos estudiantes, y en su familia, porque hay que reconocer, que en solo la mañana, varios estudiantes, después que nos llegó el correo, que nos llega, a todos, de manera institucional, muchos fueron a preguntar, lo primero es, qué va a pasar, con mi matrícula, pues hay que entender, el primer paso, que es la matrícula, lo que estamos, en lo que hemos estado hablando, y pasando la voz, de una cierta medida, que lo primero, que hay que salvar, es hasta este día, hasta este día, las notas, es decir, los certificados de nota, de los estudiantes, que sostienen el sistema, es decir, qué respaldo, qué respaldo tiene, la nota, qué respaldo tiene la nota, y qué respaldo puede tener, el registro académico, de ese estudiante, que en cualquier momento, se lo pueden desaparecer, porque en este momento, creo que la garantizar, que si te devuelven o no, el pago de la mensualidad, que si te devuelven o no, el estipendo que te correspondía recibir, por los distintos niveles de beca, en realidad, la prioridad es, que puedas asegurar, el registro académico, que puede valer, dentro de una universidad, en Nicaragua, privada, obviamente, o fuera del país, el grave problema, y la incertidumbre, que estamos cargando, en este momento, es los títulos, la emisión de los títulos, es decir, cuál va a ser la respuesta, de parte del CNU, los serviles, de la dictadura, en cuanto a la titulación, de los estudiantes, y en cuanto a la certificación, de esos mismos títulos. Imagínate, gente que, que nos está diciendo, Lester, y yo sé que estás ocupado, solamente una cosa más, que, por ejemplo, hoy, corrieron, verdad, la cancillería, para postear, o sea, documentos, y para tratar, pues les dijeron, en la cancillería, que ya no hay, posibilidad de postear, y menos de la UCA, entonces, ya están cerrando el cerco, y, tengo un caso personal, de eso, perdón, tengo un caso personal, de eso, exactamente, esa fue la respuesta, de la cancillería. Ahora, he visto, póngame por favor, doña Díquel, desde el otro lado, como están viendo esto, viene la universidad, para el pueblo, dice, o sea, ese, ese sistema, o esa, o esa metodología, o ese truco, clasista, que la dictadura, quiere poner siempre en juego, de que es la universidad de élite, y que la UCA, de especial a los pobres, yo conocí gente, que llegó, desde Ciuna, desde Puerto Cabezas, desde Río San Juan, desde diversos puntos, donde la pobreza en Nicaragua, es manifiesta, y ha sido manifiesta, siempre, en todos los gobiernos, y ahí en la UCA, eran becados, ahí en la UCA, eran recibidos, ahí en la UCA, eran tratados, de igual a igual, con gente, que tenía dinero, que era de renombre, y que, igualitos, y por tanto, póngame por favor, así la están vendiendo ellos, y quiero escuchar tu comentario, para cerrar, porque, creo que es importante, decirle a la gente, que, hay un discurso falso, bofo, como se quiere llamar, la universidad, aquí está, Universidad del Pueblo, Universidad Nacional, Casemiro Sotelo, anda circulando esto, no sé si es cierto, pero, vamos al punto, Lester, la élite, acabamos con el elitismo, de la UCA, mira, lo primero que es, tan absurdo, y si, si voy a ocupar la palabra, estúpido, pensar, que Daniel Ortega, le interesa, al que vive, en la pobreza, está sumergido en la pobreza, en Nicaragua, yo tengo también, un testimonio de vida, y es que, gracias a la UCA, yo pude cumplir mi sueño, porque fui becado, de la UCA, nadie nos puede, nadie nos puede hablar, de que es, una universidad, para el pueblo, cuando vengo, de una universidad, que practica, la caridad, y la solidaridad, vengo de una universidad, que si, en todo momento, ama y sirve, abrió las puertas, en protesta, y me abrió las puertas, a mí, viniendo de, un colegio público, que iba a acceder, sin problema alguno, a una beca, sin mostrar apellido, sin mostrar, niveles de ingreso, de mi padre. Sí, porque que yo sepa, don Lester Alemán, y doña Lesbia, no son pudientes, no son, diabolengo, y la lógica, la lógica de, la, el resentimiento social, es el instrumento, aliado, de aquel, cobarde, que quiere mantenerse, en el poder, a través de la misma, pobreza mental, de aquellos, que piensan como él, porque, cabe destacar, en esto, y, y quiero, quiero, quiero aterrizar, esencialmente, que no se darán cuenta, en su ignorancia, que a través, de estas medidas, están dejando, a miles, de familia, sin recibir, o percibir, sus niveles de ingreso, cuántos trabajadores, afanaban, a diario, los pasillos de la UCA, por los que se albergaban, nuestros sueños, pero que también, ellos cumplían su trabajo, y día, 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 llegaban a ganarse su salario, como colaboradores, dentro de la UCA, y hoy, se están viendo, en la necesidad de salir, como medios de comunicación nacional, lo reportan, con sus cajas, o sus bolsas, saliendo de la universidad, sin nada, es decir, cómo van a hablar, de pobreza, o de la universidad, para el pueblo, cuando miles de jóvenes, estudiantes, que vienen de las comunidades, estudié yo, con chavalos, de San Juan de Oriente, del Castillo, de Río Blanco, de Mulucucú, de Matagalpa, de Ginoteca, becados todos, apoyados por la universidad, chavalos de barrios, de Managua, como yo, barrios que no tenían, más oportunidad, tal vez, de acceder a una universidad, tan prestigiosa, como la UCA, y la UCA, sí creyó en nosotros, por eso te decía, es tanta indignación, porque yo recuerdo, que en el momento, en el que me sentaron, en el bus, en el portón número 4, de la fuerza aérea, el día, que me van a despedirar, de Nicaragua, solo pensé en tres cosas, y hoy lo estoy reviviendo, porque sigo, como albergado, en el gusto, y en la conmoción, y yo dije, no pude darle un abrazo, despedir a mi madre, no pude despedirme, de mi barrio, y no pude despedirme, de mi universidad, eso fue lo que dije, y hoy, te puedo decir, que han destruido, el sueño, de más de cientos, miles de nicaragüenses, de jóvenes, que anhelaban, superarse, desarrollarse, y que son pueblo, que son pueblo, que la UCA, les ha dado, la oportunidad, de crecer, de desarrollarse, yo estudié, con la hijastra, de Carlos, Carlos Fonse Caterán, y la Alejandra, sabía, que en las discusiones, de la UCA, ya habíamos, chavalos, pecados, y no pecados, la UCA, y la Alejandra, tuvo que tragarse, también el descontento, que ya cargábamos, los estudiantes de la UCA, y también se le respetó, a ella, sus criterios, definitivamente, la UCA, era exactamente, ese básico del pensamiento, porque había oportunidad, para cualquiera, la UCA abrió sus puertas, abrió sus brazos, de la manera más entrañable, para que entrara, cualquier estudiante, sin importar, qué filosofía de vida, podía tener, esa es una universidad, para el pueblo, esa es una universidad, de pueblo, porque está hecha, de la realidad social, está hecha, de la necesidad social, está hecha exactamente, de la realidad nicaragüense, del nicaragüense, porque ahí afuera, había un vendedor ambulante, en la parada, y ahí, su hija, estudiaba dentro, de la UCA, era beneficiada, de una beca, en la UCA, y su papá, trabajaba en la parada, entonces, esa es la realidad, de la UCA, esa es la universidad, para el pueblo, eso es lo que San Ignacio, nos invita, y hoy por eso te digo, aunque, me noten, se me vea, airado, etcétera, pero si me llena de orgullo, de poder decir, yo lloré al inicio del programa, porque te indigna, yo salí de la UCA, y yo tengo una historia, parecida a la tuya, no era tan buen alumno, como vos, pero si, cuando yo entré a la UCA, hicieron un estudio, económico, de lo que yo podía pagar, un estudio, vos le decías, mira mi mamá, trabaja en tal cosa, mi mamá, era vendedora de carne, mire, el ingreso que tiene, más o menos es este, hombre Luis, te toca pagar tanto, ni muy arriba, ni muy abajo, en el intermedio, pero te daban la oportunidad, eso de que es una universidad de élite, y ahí están los sapos diciendo ahorita, al fin voy a poder entrar, porque era muy caro, van a entrar a una universidad, que no es la UCA, están equivocados, eso es lo que van a entrar, de ahora en adelante, no es la UCA, es otra cosa, es otra cosa, y desde cuándo se preocupan, por entrar a la universidad, si en la UNAM, tampoco pagaban, ahí hubieran podido exceder, desde hace años, es decir, no tienen por qué estar esperando, entrar a la UCA, si era de élite, están las universidades públicas, la lógica de ellos exactamente, es trabajar, en ese joven, que no ha tenido oportunidad, y que hoy le quieren endulzar el oído, ya se acabó ese tiempo, pues el resentimiento social aquí, dejárselo, dejárselo para otra época, hoy estamos tan claros, de que, dentro de la UCA, todo el mundo hacía fila, cuando yo llegaba, tu experiencia, vos llegas a la biblioteca, y nos te preguntan, sos privado, sos pecado, sos mantenido, llegaba, llegas a sacar una copia, sos privado, sos pecado, sos mantenido, nadie te pregunta, llegas a clase, a nadie, antes de hacerme una, una asignación, o un trabajo, o un examen, me preguntaron, vos dices, ¿cuánto es tu beca? para podértelo hacer, ni le preguntaron a otro, ya pagaste la mensualidad, para podértelo hacer, no fue así, ese no es el espíritu de la UCA, como vos decís, hay que hacer un análisis, económico y social, de donde vivís, antes de acceder a la universidad, a mí, siendo de excelencia, me lo hicieron, pero como ya era de excelencia, yo no recibí estipendum, está bien, porque el estipendum, se le facilita también, a la persona que viene fuera de Managua, que tiene que, recibir, muy cerca de la universidad, para poder acceder, yo tuve miles de compañeros, tuve también compañeros, que siendo estudiantes, que pagaban su mensualidad, de forma privada, en su momento llegaron a decir, tengo que buscar una beca, porque ya mi hogar no da, entonces la lógica, es que la UCA, siempre abrió las puertas, y esto, con esto quiero concluirte, que hagan lo que hagan, ocupen lo que puedan, porque solo lo pueden hacer robándolo, solo lo pueden hacer, obviamente, obteniendo cosas del ajeno, hagan lo que hagan, no van a poder confiscar, los principios, y los valores de la UCA, porque la UCA, son sus estudiantes, la UCA, es el legado, que ha construido, por más de 63 años, formando, no a los mejores del mundo, pero si a los mejores, para el mundo, y San Ignacio, la verdad, el conocimiento, la crítica, no puede ser confiscado, Lester, gracias por habernos acompañado, estos minutos, un abrazo, muchas gracias, el compromiso nuestro es, ahora más fuerte que nunca, vamos a tener que, redoblar los esfuerzos, para acabar con la dictadura, los que somos UCA, que salimos de la UCA, y los que somos UCA, en Nicaragua, no que estudiamos en la UCA, pero que amamos a la UCA, por lo que es, tenemos un compromiso, más fuerte ahora, un abrazo, vamos a estar en comunicación, Lester Alemán, fuerte abrazo, y es lo que, eso que decía Lester, es una cosa, totalmente cierta, de nuevo, a ver Luis, ¿dónde viví? Al lado, Don Bosco, Barrio de Ucualí, por ahí, de junio, vi a Don Bosco, la colombiana, ajá, papá, no tengo, mamá, sí, ¿qué hace tu mamá? Vende carne, promedio de ingreso, déjame preguntarle, porque no quiero, al día siguiente, dice mamá que aquí están, más o menos, tenías que pagar, porque era una excelencia académica, como Lester, ¿verdad? Tenías que pagar, para poder ser parte de la UCA, pero el costo, Doña Díquel, era, en relación a tu, a tu estatus económico real, en la sociedad, no es cierto, y eso ha sido una, un complejo, de inferioridad, de siempre, de los Ortega Murillo, sobre todo, de Daniel Ortega, creen, se sienten, menos que los otros, porque son, escasos, de la cabeza, y, al margen de eso, ahí estaban sus hijos, Juan Coca, y Danielito, ahí en la UCA, en la universidad de élite, según ellos, cuidado y becados, hay que investigar eso, cuidado y becados, cuidado y becados, hay que investigar eso, cuidado Daniel Ortega Murillo, Daniel Edmundo, Ortega Murillo, y Juan Coca, cuidado becados en la UCA, hay que preguntar, no me extrañaría, no me extrañaría, quiero, aquí han mandado ustedes, más super chat, no quiero dejarlos, sin leer, Libertad para Monseñor Albert, dice, para todo verdadero estudiante, hoy es un día funesto, definitivamente que sí, Patricia Yescas, nuestra amiga, nos manda indignación, rabia e impotencia, eso es lo que dice, su super chat, voy a terminar de leer, los otros tweets, porque el doctor, ya está el doctor Medina, nos está esperando, y está desvelándose, leo los otros tweets, rapidito, aquí está el movimiento, universitario 19 de abril, el pensamiento crítico, la autonomía, y la educación de calidad, se han convertido, en una amenaza, para la dictadura sandinista, intentaron violentarla, muchas veces, y fueron los jóvenes, quienes defendieron su hogar, hoy, la UCA, se convierte, en la universidad número 27, en ser confiscada, Leonor Zúñiga, cineasta, dice, la UCA, fue mi primera universidad, ahí tuve mi primer trabajo, hice mi primera investigación, e hice, mis mejores amigos, hasta hoy, tuve profesores excelentes, me inspiraron, a ser mejor, y que fueron amigos también, mi corazón, con todos sus trabajadores, estudiantes, somos UCA, Nicaragua, Félix Maradiaga, ningún pequeño dictador, puede extinguir, el espíritu indomable, de la comunidad jesuita, a lo largo de la historia, han desafiado, valientemente, la tiranía, han impuesto, impulsado, perdón, por su dedicación, inquebrantable, a la educación, la compasión, y la justicia, su legado brilla, inspirándonos, a todos, a desafiar, las probabilidades, y abrazar la resiliencia, el espíritu jesuita, vive en la UCA, espíritu jesuita, somos UCA, somos hashtag, acá, Lubran Suazo, la UCA es, valores, prestigio, y tradición, es la cátedra, por excelencia, de dignidad universitaria, y el libre pensamiento, Ortega, apuesta al adoctrinamiento, y se le olvida, que son 60 años, de cultivar, libre pensamiento, en la UCA, no podrá, la colega, Cindy Regidor, la gravísima noticia, para Nicaragua, para su juventud, y su futuro, la universidad privada, más importante, y de mayor calidad, con más de 60 años, de trayectoria, es la número 27, ya antes, el régimen, confiscó, otras 26, mi condena total, como graduada, de este centro, de estudios, Mónica López, Baltudano, me gradué, de la facultad de derechos, en la UCA, Nicaragua, ahí debatimos ideas, organizamos foros, colectas, de firmas, protestamos, estudiamos, crecimos como ciudadanos, soy UCA, me sumo a la denuncia, de la confiscación, de las universidades, y el pensamiento, libre, confiscación, y criminalización, de las universidades, y el pensamiento, libre, John Arquín Martínez, la doctora, defensora de cantidad, de secuestrados políticos, quien enseña guía, y es, perdón, quien enseña guía, y es persistente, en dar lo mejor, académicamente, será enemigo del régimen, te guste, leo de nuevo, quien enseña guía, y es persistente, en dar lo mejor, académicamente, será enemigo del régimen, terroristas, son los miembros, de los cuatro poderes, del estado, que se prestan, a este circo, gracias a cada docente, a todo el personal, de la UCA, mi solidaridad, y mi admiración, dice la doctora Martínez, el caricaturista, Pedro Javier Molina, no estudié en la UCA, pero siempre me sentí en casa, cuando me invitaban a abordar, hasta los temas, más controversiales, incluso para la misma universidad, y no solo yo, era recibido así, hasta gente del régimen, pisó sus aulas, como estudiantes, o profesores, confiscarla, es atroz, y miren la caricatura, que dice censura, ahí en el, en una exposición, de Pedro Javier Molina, seguimos con otros twitter, que hemos conocido hoy, María Elvira Salazar, la congresista, acá en Estados Unidos, el régimen Ortega Murillo, negó la entrada, a dos curas, que volvían al país, y expropió los bienes, a la UCA, que es católica, por terrorismo, el FSLN, debe ser incluido, en la lista de entidades, de especial preocupación, por persecución religiosa, no se saldrán, con la suya, dice, el tweet de María Elvira Salazar, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas, de Amnistía Internacional, en otra, arremetida contra los derechos humanos, en Nicaragua, Ortega acusa, a la Universidad Centroamericana, de terrorismo, la UCA, ha sido, un bastión de educación, progresista, y en defensa, del movimiento estudiantil, nuestra solidaridad, con la UCA, seguiremos exigiendo, justicia, Otoniel Martínez, el periodista, mexicano, el documental, duele respirar, país fachada, dice, otra patada, de ahogado, de Daniel Ortega, Aida Carrión, vamos, todos a exigir, la aplicación, de las sanciones, NICAAT, de Recafta, Magnisky, es lo que, pone, citando, el tweet de, Tiffany Roberts, en relación, a la UCA, la confiscación de la UCA, y la alerta, sobre, lo que viene, para la Salle, Houston Castillo, periodista nicaragüense, un día de luto, para Nicaragua, muerte, a la inteligencia, Cintia Álvarez, un día después, del asalto, golpes y abusos, eso, UCA, se la robaron, dice, el tweet, de ella es, UCA, se lo robaron, y cita, algo que ocurrió, cuando, el tema, de Ocupa Inns, unos días, después del asalto, golpes y abuso, a hombres y mujeres, que se manifestaban, en Ocupa Inns, la dictadura, nos quiso, seguir bajando la moral, colgando esa manta, y la manta, que dice, hay una manta, que estaba citada, ahí en el, estaba posteada, en el, en el tweet, que decía, era difícil, quitarla por las turbas, que la rodeaban, de día, y una noche de domingo, la pude manchar, y no duró, ni 24 horas colgada, cuando la misma juventud, sandinista, de ahí, por el canal 14, llegaron a bajarla, la única forma, de que Ortega, puede ver felices, a su juventud sandinista, caminando por los pasillos, de la UCA, es robándose la UCA, pues se la robaron, la colega, María Lili Delgado, ante la arbitraria, confiscación, del régimen Ortega Murillo, a la histórica, UCA de Nicaragua, personal, la comenzaba a desmontar, la emblemática, capilla de la UCA, un día trágico, el régimen destruye, una institución, que ha educado, a generaciones, por más, de seis décadas, Arturo McFill, ex embajador, los que han, los que han matado, encarcelados, sacerdotes, y torturados estudiantes, ahora dicen, que la Universidad Centroamericana, es terrorista, y la confiscan, dictadura de Nicaragua, inicia robo, de la Universidad Jesuita Uca, con apoyo, de sicariato judicial, ya habíamos leído, el de Aum, y vamos con el de, la oficina, del alto comisionado, de Naciones Unidas, para los Derechos Humanos, que también se refirió, esta tarde, al tema, de la UCA, dice lo siguiente, la oficina, del alto comisionado, de Naciones Unidas, para los Derechos Humanos, condena la confiscación, de los bienes, de la Universidad Centroamericana, y su calificación, como centro de terrorismo, para organizar, grupos delincuenciales, el impacto, de esta medida, con la suspensión, de las clases, afecta gravemente, el derecho a la educación, indispensable, para la realización, de otros derechos humanos, la UAPNUD, recuerda al Estado, de Nicaragua, que su obligación, ante la grave medida, de cerrar una universidad, por supuesto, por supuestos motivos, de seguridad nacional, debe estar justificada, respecto a lo establecido, en el Pacto Internacional, de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, una gran cantidad, de reacciones, locales, internacionales, aquí hay un, super chat, de Yadar Morazán, que dice, ahora, el régimen, está persiguiendo, hechos, entre paréntesis, delitos, amnistiados, por ellos, mismos, en 2019, sí, tiene razón, Yadar, en hacer mención de esto, se supone, que la dictadura, a través de sus porcinos, en la asamblea, aprobaron una anistía, no es así, para, para auto perdonarse ellos, primero, lógicamente, ellos y sus paramilitares, y después, encontrar la forma, de excarcelar, a quienes injustamente, había, metido en los calabozos, esa amnistía, cubrió, todo lo que ocurrió, en abril del 2018, y posteriormente, pues resulta que hoy, esta leguleya, de la Saavedra, como se llama esta, pobre mujer, Gloria María, Gloria María, Saavedra Corrales, dice, pues, que la boca, se ha prestado, para actos de terrorismo, y para, generar grupos, delincuenciales, en su interior, una cosa, que no tiene ningún, ninguna base, ninguna, fuerza, jurídicamente, eso es, rebatible, en todas partes, porque la amnistía, se supone, la amnistía que aprobaron, cubría, a la UCA, también, iba a la UCA, a quienes estaban, en la parte administrativa, en ese entonces, estaba el Padre Diáquez, por ejemplo, y estaban otros, estaba este, el vicerector, también, que, que, obligaron a quedarse fuera de Nicaragua, eh, al vicerector, uno de los, científicos, nicaragüenses, más importantes, que había, 10, ¿qué me iban a decir? sí, una amnistía, que, que, fue, una amnistía, que, fue, 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 fue una mamarrachada, para, para, para justificarse ellos, eh, para, auto-perdonarse ellos, porque, por ejemplo, el caso por el que me, me gustaban a mí, en aquel momento, ese caso nunca se cerró, nunca, más bien esperaban que yo llegara, pero como yo no le di el gusto, pues, me metieron en la lista de los, de los 94, otros, desnacionalizados, y, 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 y creyeron que la moral me la quitaban con eso, no hombre, soy UCA, no se dan cuenta, soy de la UCA, somos UCA, y aquí vamos a estar peleando, por la UCA, y para la UCA, y para Nicaragua también, o para Nicaragua, y entre ellos para la UCA, que es nuestro centro de estudio, nuestro orgullo, todos los que salimos de la UCA, sentimos un particular orgullo, voy a hacer la pausa, porque me está esperando el doctor, Ernesto Medina debe estar, muerto de sueño, dice Yader, agrega Yader en su, en su superchat, es prevaricato, es prevaricato, perdón, es prevaricato actuar en contra de ley expresa, y en este caso, se supone que hay una amistía, ah, pero eso Yader, eso es, cuando la ley, se respeta, pero ni las leyes que ellos mismos aprueban, respetan, ni las normas que supuestamente son, después de cesudos, debates, para, regir los destinos del país, ni lo que ellos mismos aprueban, respetan, porque a mí, supuestamente me amnistiaron, nunca me dieron, y después me volvieron a acusar, y me volvieron a acusar, y vuelvo, mamarrachadas, mamarrachadas, y mamarrachadas, esa es la pausa comercial, dice Doña Díquez, que los me gustes están bajos, y que está esperando, que lleguemos a los 1500, falta la entrevista, con el doctor Medina, vamos a ver cuándo tiempo nos da, Doña Díquez le está, haciendo porras, para que alcancemos 1500, ¿cuánto tenemos ahorita Doña Díquez? para que la gente sepa, 921, se nos han quedado, y tenemos 2300 cuentas conectadas, vamos a ver si llegamos a los 1500, yo espero que sí, antes de ir a la pausa, recuerde que, la familia Multiservices, de North Miami, está esperando que usted resuelva, todos sus problemas, en un solo lugar, el tema del paro humanitario, ahí usted encuentra, la mejor asesoría, está a tiempo de, que se revise su caso, si va a ser patrocinador, o si ya hizo la solicitud, y no le han respondido, lleve su caso, a la familia Multiservice, y ahí le van a indicar, cómo empujar el caso, y que se resuelva, más rápidamente, así que, al final del programa, le voy a, otro anuncio, de la familia Multiservices, pero hasta el final, del programa, hágase Patreon, www.patreon.com, pleca, café con vos, ahí encuentra usted, el café, que se quiere tomar con nosotros, desde 3 dólares mensuales, usted puede ser patrocinador directo, de este programa, y romper, juntos, el muro de la censura, que la dictadura de Ortega, y de Murillo, han querido imponer, en nuestra querida, y sufrida Nicaragua, gracias a los que ya se hicieron, Patreon, y a usted, que se va a sumar hoy, para que este programa, siga al aire, y que siga alzando la voz, y que siga denunciando, las tropelías del régimen, se mantenga, estable, y que podamos, seguir dando la batalla, todos los días, acá en Café Combo, dígame, aña Nickel. Ah, bueno, esta, 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 meretriz política, de Navarro, que, que había hablado, de terrorismo, de acusar a la UCA, por terrorismo, fue becado, en la UCA, sí, este, no veo ni como decirle, a este, a este Navarro, que es vomitivo, solamente de verlo, verdad, que hoy les he dicho, que es el peor ejemplo, si vos les querés enseñar, a un nicaragüense, después de Ortega y de Murillo, que no pueden ser, mostrarle una, una fotografía, de Wilfredo Navarro, y decirle, puede ser todo, menos este, puede ser todo, menos este, es una vergüenza, con pies y manos, definitivamente, bueno, y que vamos a una pausa, el doctor Medina, debe estar inquieto, ya con, con nosotros, Ernesto Medina, ex rector de la UAM, y especialista, en temas de educación, está con nosotros, para hablar de este zarpazo, en contra de la UCA, y en contra de la sociedad, nicaragüense, Ben LV, nos manda otro, super chat, que dice, viva la UCA, que viva la UCA, va a estar viviendo, viven nosotros, en los que somos UCA, y por donde nos ve, Ortega, Murillo, por donde me miren, yo soy UCA, yo soy de la UCA, aquí está mi título, y lo bailado, nadie me lo puede quitar, y lo bailado a la UCA, nadie se lo va a quitar, y todo lo que salimos de la UCA, y que queremos libertad, para nuestro país, vamos a seguir luchando, para lograr ese objetivo, y ustedes, van a pagar por su fechoría, se lo juramos, pausa comercial, y regresamos con el doctor, Ernesto Medina. Música 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 Nicaragüense, el destierro o exilio, no es renunciar a los derechos humanos, y su reclamo no tiene fronteras, es un derecho universal, tenés derecho a la vida, a la educación, a la libertad de religión, a la libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de opinión y expresión, nicaragüense, cada país tiene sus normas y leyes, y mientras las respetes, sin importar tu condición migratoria, y por el simple hecho de ser persona, gozas de derechos humanos, que nadie debe ignorar, Hola amigo, ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua, y toca la campanita, denle like a todos sus programas, y recuerden que no hay mañana, sin café. Las mañanas son mejores, cuando estoy pensando en voz, cada día es diferente, si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico, probarlo junto a vos, un buen café, es café con voz, es café con voz.